Una mujer fue agredida con arma cortopunzante a manos de su compañero sentimental en el corregimiento La Mesa, Jurisdicción de Valledupar. La afectada asegura que las autoridades competentes no le recibieron la denuncia porque es de nacionalidad venezolana. Eso fue allá en La Mesa, en las invasiones nuevas que hicieron. Y eso fue porque él le dio tanto celo, como no le gustaba que mi familia me fuera a visitar. A él no le gustaba eso, que mi familia me fuera a visitar, ni mi hijo tampoco. Por eso es que él se puso así y eso. Él le pegaba mucho a la niña, pero yo a él le decía que porque él le pegaba y era hasta porque no le gustaba que la familia mía fuera a visitarlo. A uno y eso. Y el día que la hermana mía, la hermana mía fuera, bueno yo estaba bien y todo. Sí, eso fue cuando un jueves que yo tuve un accidente de la pierna. Bueno, yo me fui con él para la casa. Y el día jueves fue que también me golpeó el mismo día jueves cuando me llevó. No, no el papá de los hijos míos. Ya tenemos seis años viviendo y desde que el otro está viviendo ha tenido discusiones, ha tenido discusiones de eso. Pero me ha pegado ya como cachetada. Y yo le decía que por qué. Y él decía que no le gustaba que mi familia me visitara, que no llamara a mi hijo, que no llamara a ninguna de mi familia. Yo cuando iba para aquella hermana mía, cuando yo llegaba a la casa, él me daba cachetada y todo. Y cuando me llegó a la calle el jueves fue cuando me marró una caulla en el cuello y me estaba ahorcando. Si no era por un hermano de él que se metieron, él casi me mata. Porque él me amenazó. Él me amenazaba por la familia mía. Sí, cuando mi hijo me llevó al hospital, llegaron dos policías y me dijeron que fuera a esta parte. Hay dos a varias partes y como yo soy venezolana no me quiere entender. Sí, porque como ellos dicen que uno no es de aquí y eso, ellos no pueden hacer nada. Sin embargo, a usted, ante la URI y la Unidad de Reacción Inmediata, ¿le han atendido esta denuncia? No, nada. Ha ido por tal parte y nada. Y cuando el hijo me llevó para el hospital fueron dos policías nomás a hablar conmigo y que fueran para allá y de allá le fuimos y nada. Sí, eso sí, porque a veces tratan a uno mal, pues. Porque cuando me llevaron del pie, me llevaron en dos partes y nada, porque como soy venezolana no me quería entender en el hospital. Y me entendieron, fue, gracias a Dios, fue ahí en el 450. Ahí fue donde me entendieron, me llevaron en dos hospitales, en nada, porque pues soy venezolana no me quisieron entender. Yo temo que él vaya a la casa a amenazarme otra vez y eso, y eso es el miedo que yo tengo. Sí, porque él me ha amenazado ya varias veces. Él me ha amenazado ya varias veces por la niña. ¿Qué le pide a las autoridades colombianas? Lo único que yo le pido es que, por favor, que agarre el caso y para que no haga tanta violencia y que lo agarren a él. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.